La rivalidad entre Televisa y TV Azteca acaba de recrudecer, pues luego de que la televisora de San Ángel terminara humillada por su pobre intento por igualar a Hexatlón con el reto 4 elementos, sorprendió a todos con el as que tenía bajo la manga. A pesar de que la telenovela Mi marido tiene más familia perdió el año pasado a sus protagonistas, el productor del exitoso programa supo dar un giro a la historia y no perder a su audiencia con una historia original que encantó a los televidentes. Luego de que Mi marido tiene más familia centrará más su atención en la historia de amor de Aristemo, Aristóteles y Temo, la audiencia del programa comenzó a despuntar hacia las nubes, pues pronto aumentó el rating de la telenovela gracias a los interesantes giros que daba la historia por el tierno romance. Televisa dio a conocer pronto en sus redes sociales que a partir de ello, Mi marido tiene más familia se convirtió en el programa líder del horario estelar, superando en un 41,90% a Hexatlón México, de TV Azteca. Atma, Merida, Vamov, Lomas, Visto, NTV, Abierta, Smiling Face, With Sunglasses, Television, Clapping Hands. Prensa, Januari 7, 2019 A su vez, la telenovela obtuvo el primer lugar como el programa más visto actualmente en televisión abierta, con 3.250.000 televidentes, frente a los 2.290.250 de Hexatlón. La carita de Emilio cuando dijeron que iba a hacer una serie de los A.R.I.S.T.M. o terminando la novela a lo A.M.O. o drama A.R.I.S.T.M. o pic.twitter.com barra thinkwe.ale.arroba Aristemols B. Januari 7, 2019 El éxito sin precedentes que significó Aristemo para Televisa hizo que se anunciara que próximamente habrá un proyecto dedicado exclusivamente a la polémica pareja de telenovela. En redes circula la expresión que Emilio, el hijo del productor Juan Osorio hizo al enterarse de la excelente noticia, por lo que conmovió a muchos. Con información de e-consulta y las estrellas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.